Los pandilleros forzaron a estos jóvenes peluqueros a cortarles el pelo cada viernes. En una ocasión, uno de ellos vivió un tiroteo con la policía. El miedo les obligó a cerrar su peluquería y ahora viven bajo amenaza. Por ello, esta semana emprenderán su viaje hacia Estados Unidos. Que fui donde ellos a cortarles el pelo y pues... La verdad, ya no podía yo porque, la verdad, por temor. Y entonces, en eso estábamos platicando con mi primo y decidimos hacer este viaje que tenemos para el jueves. Porque, la verdad, tenemos miedo porque lo que queremos nosotros es trabajar tranquilo. Al problema de la violencia se suman los motivos económicos para migrar. Según la Cepal, un 75% de los hondureños vive en la pobreza y más de la mitad de los que trabajan por cuenta propia se encuentran en la extrema pobreza. Buscando una mejor patria, buscando una oportunidad de empleo, poder sacar a sus familias adelante. El pueblo hondureño ya no aguanta tantos paquetazos. Después del 2009, la crisis se ha agudiciado. Donald Trump lo tiene acá porque él dio el visto bueno. Entonces, hoy, por eso la gente se está yendo para allá porque la gente no tiene que comer. El apoyo de los emigrantes porque ellos van huyendo porque no hay trabajo aquí. Y cómo los trata ese viejo que somos unos asesinos. En los últimos cuatro años, la pobreza aumentó un punto y medio pese al incremento de inversiones del gobierno en materia social. ¡Viva el desemilio! Aunque las cifras de desempleo son bajas, apenas un 6,7%, existe un 44% de subempleo, trabajos que no alcanzan para llegar a final de mes. Es el caso de Mayerly, que ha tratado de llegar a Estados Unidos hasta en siete ocasiones. Solo una vez lo consiguió y la deportaron en la frontera. Aún así, la desesperación es tan grande que lo volverá a intentar de nuevo. Yo, aunque yo busque la manera de trabajar, no puedo, no me rinde lo que yo gano. Si me pagan 100 lempiras al día, tengo tres hijos que alimentar. En su último viaje, Mayerly huía de los maltratos de su marido. Se llevó a sus tres hijos en un trágico recorrido donde pasaron hambre, enfermedades, hasta ser detenidos y devueltos por las autoridades mexicanas. Es una mordida. Yo puse la denuncia, pedí refugio en México cuando me fui con los tres niños. Él puso una alerta migratoria. Estuve ocho meses presa con mis tres niños. Además de la delincuencia común, las mujeres sufren otros tipos de violencia, de género, sexual, así como el acoso de las pandillas por reclutar a sus hijos. Por ello, el desplazamiento femenino en Honduras es un 20% superior al de hombres. Nos lo cuenta Sally Valladares, experta en migración. Se les obliga a prostituirse o a ser pareja de una persona que está involucrada en crimen organizado. Realmente hace también que la situación de vulnerabilidad de la mujer sea evidente. Migrantes o refugiados difícil de distinguir en un país donde necesidad y amenaza se funden hasta que huir es la única solución. Gracias. 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 Gracias.